Muy buenas a todos, os traigo una guía, una build completísima de Farusan, un support de 4 estrellas, arquero y de anemo, así que vamos a ello. Empezamos con sus talentos, los ataques básicos pues hacen daño físico y un ataque cargado que hará daño a anemo, no hay más. Su habilidad elemental lo que hace es lanzar un poliedro, como podéis ver aquí, y nos aparece así como un triangulito. Bien, pues eso lo que hará es que cuando lancemos un ataque cargado, junte a los enemigos y haga daño a anemo en área. Esto es importante, ya que esta habilidad tiene un tiempo de espera de 6 segundos y dura 18 segundos. Es decir, que cuando lancemos esta habilidad elemental tenemos 6 segundos, podemos cambiar de personaje, pero podemos volver a tener ese triángulo hasta que no lancemos ese ataque cargado, pues no desaparecerá. Aunque si pasan 18 segundos y no has lanzado ese ataque, pues desaparece. Es muy buena habilidad y hace muy buen daño a anemo. La habilidad definitiva lo que hace es lanzar un poliedro que hace daño a anemo en área. Y este poliedro se va a ir moviendo en el campo de batalla con una trayectoria triangular. En cada vértice este poliedro la liberará una onda borrascosa haciendo daño a anemo. Y no solo eso, porque esa onda borrascosa bajará la resistencia a anemo y nos dará bono de daño a anemo a todo nuestro equipo. Aquí podemos ver que tendremos una bajada de resistencia de un 30% y el bono de daño a anemo será de 18%. Si lo subimos, podemos ver que la resistencia va a seguir siendo la misma, pero el bono de daño a anemo seguirá aumentando además del daño de la habilidad. Por lo tanto, es muy buena habilidad. El problema que tiene esta habilidad es la energía elemental, que necesita 80. Y especialmente este personaje no genera tantas partículas elementales. Tiene un tiempo de espera de 20 segundos y tiene una duración de 12 segundos. Lo que tendremos que hacer es priorizar esta habilidad. La primera, si la tendremos que subir, luego tendremos que subir la habilidad elemental. Y ya por último, los ataques básicos, si queréis. Tenemos dos talentos pasivos que son muy buenos para Farusan y para el resto del equipo. Y es el primer talento hará que se reduzca el tiempo de carga, el tiempo del disparo cargado con el arco, cuando lancemos la habilidad elemental. Es decir, que hacemos la habilidad elemental y ahí tenemos ese triangulito, pues va a cargar muchísimo más rápido. Y el segundo talento, Asibo, que se consigue al alcanzar el nivel 4 de ascensión, pues nos dice que cuando lancemos esa habilidad definitiva, que inflinja daño a Nemo contra un enemigo con un ataque normal, cargado, descendente, una habilidad de... Todo eso lo que hace es, aumente dicho daño en un 32% del ataque básico de Farusan. Este efecto solo se puede generar una vez cada 0,8 segundos. Lo que quiere decir este talento es que cuando estemos bajo los efectos de la habilidad definitiva, un personaje, y haga daño a Nemo, pues ese ataque, ese daño que inflinja se va a aumentar un 32% el ataque básico de Farusan. ¿Y a qué se refiere el ataque básico de Farusan? Pues este de aquí, el ataque que pone en blanco, ataque 498, que pertenece a la propia subida de Farusan cuando subes a nivel 90, y también el arma. El arma también es importante a la hora de sumarle ese ataque básico, 347. Por eso hay que buscar un arma que tenga mucho ataque básico. Pasamos a las constelaciones. La C1 lo que hará es darnos un segundo disparo preciso. Cuando lanzamos la habilidad elemental, vemos este triángulo que veis ahí, pues hay que generar un segundo, y eso permitirá lanzar un segundo disparo preciso con esa onda de daño a Nemo. La C2 aumentará 6 segundos de la duración de la habilidad definitiva, que pasaremos de 12 segundos a 18 segundos, con un tiempo de espera de 20 segundos. La C3 sube 3 niveles la habilidad elemental. La C4 nos ayuda con la energía elemental, ya que cada vez que hacemos derribo tormentoso con la habilidad elemental, es decir, con el disparo preciso, pues nos darán 2 puntos de energía. Como máximo podemos recuperar 4 puntos de energía. La C5 subirá la habilidad definitiva más 3 niveles. La C6 lo que hará es que cuando un personaje esté bajo los efectos de la habilidad definitiva de Faru-san, y esta inflinja daño a Nemo, lo que hará es que el daño crítico de ese ataque aumente en un 40%. Por otro lado, cuando tu personaje en combate hace daño a cualquier enemigo, y está bajo los efectos de viento sacro, es decir, bajo los efectos de la habilidad definitiva de Faru-san, lo que harás es que cada vez que golpees a un enemigo, harás un derribo tormentoso, que es equivalente a lo que hace Faru-san cuando carga su disparo preciso, pero simplemente golpeando bajo los efectos de la habilidad definitiva. Muy buena constelación. Pasamos a los artefactos. Podemos tener la opción de el set completo de Sombra Verde Esmeralda, que nos da bono daño a Nemo y además baja resistencia. También tendremos el set completo de Ritual Antiguo de la Nobleza, que nos da un 20% en el daño de la habilidad definitiva, y además nos da un 20% adicional a todo el equipo cuando lanzamos la habilidad definitiva. El problema de este set es que no podemos llevar a Bennett o cualquier otro personaje que lleve este set completo, ya que nos acumula. Entonces, si llevas este set completo, no puede tener ningún personaje el mismo set completo. Y otra opción importante sería Emblema del Destino, que nos aumenta la recarga de energía y además según tengamos la recarga de energía, pues nos aumentará el daño de la habilidad definitiva. Por lo tanto, esto solucionaría esa recarga de energía. Si te falta recarga de energía, tienes este set completo. También puedes combinar estos sets con dos piezas. Dos piezas de Nemo con dos piezas de Nemo del nuevo set que hay, o dos piezas de Nemo con una de daño, de ataque. Siempre puedes buscar esas opciones, dependiendo de cómo tenga los artefactos de potentes. Yo la voy a hacer full Emblema del Destino. Las localizaciones de los artefactos. Bueno, pues el set de Verde Esmeralda lo vas a poder encontrar aquí, en Monstar. ¿Vale? Aquí lo podemos ver. El de Final del Gallador lo vas a encontrar con cualquier jefe normal o boss semanal. Aquí lo podemos ver. Que nos da más 18% de ataque. El de Emblema del Destino lo vas a encontrar aquí, en Inazuma. Y también tenemos otras dos piezas que podemos utilizar para el ataque. En Sumeru podemos utilizar este set para mezclar dos bonos, dos piezas de daño a Nemo y otras dos piezas de daño a Nemo. Y así tener un 30% más de bono daño a Nemo. Así que aquí podemos encontrar el dominio. Y el set completo del Ritual Antiguo de la Nobleza lo puedes encontrar en este dominio de aquí. También recordarte que puedes utilizar el Relicario de la Mesa de Sintetizar para poder sacar el Ritual Antiguo de la Nobleza a cambio de artefactos de 5 estrellas que no necesites. O también puedes utilizar lo mismo el Relicario para sacar Sombra Verde Esmeralda y Final del Gallador. Estadísticas principales. En la Flor vamos a tener Vida. En la Pluma vamos a tener Ataque. En el Reloj podremos llevar Ataque en porcentaje o Recarga de Energía. Depende de cómo vayas tú de Recarga de Energía. Y cómo tengas las estadísticas secundarias. Puedes llevar cualquiera de las dos opciones. En la Copa, Bono de Daño a Nemo. Y en la Corona tendremos que llevar Probabilidad de Crítico o Daño Crítico dependiendo de cómo tengamos de balanceadas las estadísticas. Para los stats secundarios, pues esta pieza de vida te puede servir. ¿Qué tendremos que buscar? Recarga de Energía, Daño Crítico, Probabilidad de Crítico. Y luego ya, si quieres meterle Maestría Alimental, Ataque, Porcentaje o Ataque Plano, ya, bueno, lo que te vaya saliendo. Pero siempre, Recarga de Energía, Daño Crítico y Probabilidad de Crítico. ¿Los atributos? Pues bueno, ¿qué tendremos que buscar? Balanceo entre Probabilidad de Crítico y Daño Crítico. Y Recarga de Energía. Mucha Recarga de Energía. Hasta el 180% mínimo. También buscaremos Bono de Daño a Nemo. Pasamos a las armas. Aquí tendremos varias opciones. Tenemos el Arco de Sacrificio, que nos da bastante ataque básico, pero la Recarga de Energía se queda corta. También tendremos la opción del Arco de Favonius, que nos dará mucha recarga, pero menos ataque básico. Se quedará en 400 y algo. Teniendo en cuenta que el Arco de Sacrificio se queda en 565 aproximadamente y 30 de recarga. Para mí el Arco de Favonius sería mejor, aunque el ataque básico es más majo que el del Sacrificio, pero la Recarga de Energía es bastante elevada. También depende de cómo lleves la Recarga de Energía, si necesitas más Recarga de Energía o menos Recarga de Energía y más ataque. Luego tendremos otra opción, que es esta, Desvanecimiento del Crepúsculo, que tiene las mismas estadísticas que el Arco de Sacrificio. Lo que pasa es que aquí la pasiva nos da daño, entonces ya dependerá de cómo la vayas a llevar. Este Arco se conseguía en un evento. Y de 5 estrellas tenemos la Elegía delfín, que nos da bastante ataque básico y bastante Recarga de Energía. En cuanto a los equipos, tendremos que llevar personajes de Anemo para que se aprovechen del bufo que nos da Faru-san. Ya que si llevamos otro tipo de elementos, pues evidentemente poco vamos a poder hacer, a no ser que hagamos Torbellinos y esas cosas. Aquí podemos ver una opción de Heizu, Faru-san, Xiao y Xiao-lin, por ejemplo, o aquí Bennett o cualquier otro personaje. Sí que es verdad que este personaje está pensado para llevarlo con Scaramouge. Ya, eso es a gusto de cada uno. Pues nada, esto es todo. Espero que esta guía te haya ayudado y que tengas a Faru-san, que es muy interesante, su diseño es muy bueno. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Para vosotros, jugadores. Adiós.